Te pago encima de este bicho y yo te lo meto completo antes de enloquecer Y yo voy a chingar contigo hasta fallecer Yo te voy a poner en cuatro y te voy a poseer Y como no bailo muerto yo te penetré Me compro una Versace y la Jordan del 9 entre las voces Yo enrolé mientras tú me mamaste el bicho y después ya a ti te lo enterré Me dan esta vaina y yo te compro la Jordan, no sé, no es Carolina Pa' mi tono son retro, yo te pongo tu piel de mi hombre y te entro Yo soy el cabo de tu cuerpo chingame pa' travertir y adorame Ella me busca la palco pa' medio en ti cuando el no está tomándome Yo me incrusté en tu piel y también te lo metí mejor que él